Andrés García, el joven dominicano que se consagró como galán icónico del cine mexicano, este martes 4 de abril, falleció el primer actor, Andrés García, en su casa de Acapulco, Guerrero. Andrés García filmó más de 90 películas e hizo su debut en el cine mexicano a la edad de 25 años. Es recordado por uno de sus papeles más emblemáticos, Pedro Navaja, película inspirada en el tema de Rubén Blades. Andrés García falleció en la tarde de este martes 4 de abril, a los 81 años de edad. El primer actor se encontraba en estado delicado de salud, según informó hace unos días su esposa Margarita Portillo. De acuerdo con lo que detalló la viuda del actor mediante un comunicado. El domingo recibió una transfusión de sangre, mientras que el lunes recibió la extrema unción. El primer actor nació en República Dominicana, sin embargo, se enamoró de México y decidió establecerse en el país que también cayó cautivado por su personalidad y mirada enigmática. Andrés García debutó en el cine mexicano a la edad de 25 años. A partir de ahí, se dio a conocer en la cinematografía y, posteriormente, en las telenovelas. Con una trayectoria de más de 90 películas, el actor dominicano, hijo de padres españoles, se estableció en México y comenzó a construir su carrera en el cine y la televisión en los años 60 y 70, considerado un símbolo sexual de la época. Estas son algunas de sus primeras películas que dejaron huella en la cinematografía mexicana y mundial. El primer actor Andrés García debutó en esta película en 1967 a la edad de 25 años. El filme fue dirigido por Rogelio González y compartió créditos con Germán Valdés, Tintán. El actor ojiverde interpretó a Ad Chanok, un joven pescador que vive varias aventuras en el mar.